Ella quiere beber, ella quiere fumar, que deje el por olvidarse Y yo voy a aprender, voy a ponerla a quemar, jugar con fuego arte Ahora él quiere volver, ella le va a pichar, el cabrón ya está tarde Con ella me voy a envolver, bella que anda en mi hotel No nos busques que nos vamos a perder, estamos prendidos en fuego Son otros códigos y juegas mi juego, flotroga yo te leo Overdote es eso baby me atrevo, estamos prendidos en fuego Son otros códigos y juegas mi juego, flotroga yo te leo Overdote es eso baby me atrevo De una envíame la uvi, pa' llegar en la jeepeta y te secuestre Olví hasta el bobo este, que quieres que lo acueste, nah Mejor vámonos en mi nave, en un viaje terrestre y nos perdemos baby Después nos comemos sin freno baby, ajá Yo te metí guacapela lately, pero sin cojones te preño y que se encojone Que se aquiete que esto es Liga de Campeones Pa'l depósito te voy a enseñar, y si él te tira no tiene señal Si grabamos una porno la voy a enseñar, ella sabe que no, yo corro real Se comí un chocolate, empiezo a tripear, y adentro de sus mares pude bucear Ese culo es mío, no voy a negociar, confirmate con verlo por red social Cuando estamos en la bellaquera, ella lo entra si se sale pa' afuera Y cuando la tengo de espalda y la estoy dando, a ella le gusta como suena A ella le gusta como suena A ella le gusta como suena A ella le gusta como Estamos prendidos en fuego Son otros códigos y juegan mis juegos Flow, droga, yo te leo Overdout, es eso, baby, me atrevo Estamos prendidos en fuego Son otros códigos y juegan mis juegos Flow, droga, yo te leo Overdout, es eso, baby, me atrevo Y yo quiero beber, ella quiere fumar, que deje por olvidarse Y yo voy a aprender, voy a ponerle a quemar y jugar con fuego a arte Ahora él quiere volver, y yo le voy a pichar, esta noche esta tarde Con ella me voy a volver, baby, y yo no me atrevo Que nos vamos a perder Ya las vacas no están flacas, estamos en salsa Y todo el que me tiró la mala se muerde si él se alza Los pan igual que las putas salen falsas Y voy a comprarle un bote a todo el que se mantuvo firme flotando en mi balsa Donde estaba cuando estaba en olla Y ahora quieres montarte porque sabes que soy el caballo de Troya Con la envidia que tú desarrollas Más envidia y más si me pego a tus pollas Yo no le bajo a eso, no Gracias al que me apoya y al que confía en el proceso Gracias al que se mantuvo Ustedes todos son fecas, no me estén amenazando Junco en la casa con los mismos siempre ando Yo no me presto pa' que me